Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Es muy rico, probarlo junto a vos, un buen café, es café con vos, es café con vos. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en El Saborcito de Estar Informado. Nos acompaña Monseñor José Antonio Canales, obispo de la diócesis de Danlí, allá en Honduras, quien solamente unas horas o días antes, un día antes que ocurriera lo que supimos este martes, escribió esto en su página de Facebook. En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista está preso por una verdad que le dijo a Herodes. En Nicaragua, los nuevos Herodes tienen preso a Monseñor Orlando Álvarez por unas verdades que no pueden, que no pudieron aguantar. Monseñor Canales, bienvenido a Café con Voz. Muchas gracias por invitarme, muy amables, encantado. Un placer y un honor tenerlo con nosotros en esta coyuntura en la cual vemos que esto que usted escribió prácticamente se ha grabado en las últimas horas. ¿Qué impresiones tiene, a partir de lo que se informó ayer de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en relación a su hermano, obispo Monseñor Orlando Álvarez? Mire, uno se queda, pues, mudo, ¿no?, de ver este tipo de actuaciones porque también en mi condición de abogado, pues, hay cuestiones de derecho ahí que se mueven que, igualmente, ¿no?, si me chocan por la parte de la fe, del ser cristianos, de la denuncia profética que debemos tener los cristianos, pues, también viene mi parte, mi parte de profesional del derecho. Y es que me quedo sin hablar, pues, desde las dos perspectivas, ¿no?, de ver cómo se tuerce todo lo que es valores que el ser humano ha plasmado como básicos para toda persona y cómo fácilmente se puede torcer y hacerlo a la medida de un régimen que quiere reprimir fuertemente a todas las voces que simplemente piensan diferente en Nicaragua. Entonces, yo, es que hay momentos en que me esfuerzo por una risa, pues, pero una risa de desconcierto que me da cuando veo algunas actitudes de este gobierno ilegítimo, porque yo siempre le llamo así, un gobierno totalmente ilegítimo, el que está en Nicaragua. Y nosotros, desde acá coincidimos con usted, es ilegítimo, es espurio, es inconstitucional y absolutamente ilegal. Allá, desde Honduras, Monseñor Canales, desde Honduras, la Iglesia Católica, cuando ustedes hablan entre ustedes, los sacerdotes, los curas, los obispos, el cardenal, ¿qué piensan de lo que está pasando en Nicaragua? Cuando venga a un hermano suyo sentado, y varios hermanos suyos sentados en el banquillo y los acusados sin fundamentos, sin argumentos, simplemente por ser críticos y alzar la voz en contra de las injusticias, denunciando la estropelía, la violación de los derechos humanos y el aplastamiento de las libertades en Nicaragua. Sí, nosotros tenemos cuatro reuniones al año, cuatro asambleas, la Conferencia Episcopal de Honduras, y en todas las asambleas que hemos tenido este año hemos tocado el tema de Nicaragua y la situación que están pasando allá a nuestros hermanos y hermanas. Los hemos pronunciado en un par de ocasiones. En primer lugar, cuando recrudecía a principios de año los acorralamientos a las parroquias, las persecuciones a los sacerdotes, y luego ya nos pronunciamos más concretamente en el caso del secuestro de Monseñor Rolando Álvarez. Entonces, hay dos pronunciamientos que ha tenido la Conferencia Episcopal de Honduras. Pero en mi caso es que hay dos motivos por los cuales me he sentido más cercano. En primer lugar, por la fe, ¿no? Porque quienes están sufriendo allá, pues son mis hermanos de la iglesia. Y dice la palabra que cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque Nicaragua está a 35 minutos de donde estoy ahorita, ahora mismo sentado. Yo tengo Nicaragua a 35 minutos. Está más lejos de mí, Tegucigalpa, la capital, que Nicaragua. De hecho, lo digo así con simpatía, ¿no? Cuando voy a las áreas rurales, cuando voy a visitar a las aldeas, a la montaña, inmediatamente me aparece en el celular que estoy en Nicaragua, que bienvenido a Nicaragua, me dicen las empresas estas de telefonía celular. La cercanía también me ha hecho estar más atento y más solidario con lo que está pasando en este bello país. Que por cierto, en el 2018 como que fue premonitorio, ¿no? Me fui a pasar una semana solo recorriendo el país para conocerlo más de otras veces que había ido muy, muy de prisa de un acontecimiento. Entonces, estoy tan cerca de Nicaragua, repito, que es más lejos de Tegucigalpa que Nicaragua, de donde estoy sentado en este momento. 35 minutos y manejando tranquilamente. Antecedentes usted de algo parecido a lo que pasa en Nicaragua hoy en la región centroamericana, en América Latina, una persecución tan encarnizada y tan brutal en contra de sus hermanos de la Iglesia Católica. Bueno, yo soy de la generación que pasé mi adolescencia y mi juventud en los años de las tres guerras civiles de Centroamérica. Estaba Guatemala en guerra civil, Nicaragua en guerra civil, El Salvador en guerra civil y Honduras estaba en el centro recibiendo refugiados guatemaltecos, refugiados salvadoreños y refugiados nicaragüenses. Este departamento del paraíso tiene historia, porque siempre que ocurre algo fuerte en Nicaragua, repercute en el departamento del paraíso. Aquí tuvimos campos de refugiados nicaragüenses gestionados por ACNUR en aquella época. Estoy hablando de finales de los 70 y principios de los 80, porque fueron dos conflictos. Primero para derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza y después lo que fue la contrarrevolución. Entonces eso ha repercutido en el departamento del paraíso y pues siempre lo que pasa en Nicaragua tiene repercusiones aquí en nosotros que estamos en la frontera. Entonces, sí recuerdo por su pregunta que ese tipo de persecución, el antecedente en Centroamérica más fuerte es el que ocurrió precisamente en la misma época tanto en El Salvador como en Guatemala, donde hubieron mártires. En primer lugar, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, hoy San Oscar Romero y varios catequistas, delegados de la palabra, sacerdotes que murieron en El Salvador, igualmente en Guatemala. Entonces, esos son los antecedentes que tenemos a una persecución tan feroz como la que está teniendo hoy este régimen ilegal de Nicaragua. Pero estamos hablando entonces, Monseñor Canales, de persecución en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz, yo creo que ahí estamos hablando de otro escenario. Hay que hacer una diferencia entre aquel momento, una Centroamérica convulsa, con El Salvador, con Nicaragua, con Honduras en medio de un conflicto regional, ¿verdad? Por la Guerra Fría y demás. Y hoy no está pasando eso. Y por eso es que la pregunta, quizás no la hice bien. Quizás tuve que haberle agregado, ¿había visto usted en tiempos de paz una persecución tan brutal como la que está viviendo la Iglesia Católica en Nicaragua? No, 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 no recuerdo. Así, en tiempos de paz, que todo normalmente está funcionando en un país, no recuerdo. Porque ha habido otros escenarios de persecución, pero igual es en medio de una guerra civil, por ejemplo, como el caso de España en los años 30. Pero así, en el escenario que tiene Nicaragua hoy, no creo que hay precedentes en América Latina. Ahora, esa cercanía de lo que usted habla, del paraíso territorialmente con Nicaragua, que es, como decimos, ahí nomasito. Sí, ahí está aquí también. A la vuelta, ahí nomasito estamos, ¿no? No le da miedo a usted, no le da miedo a usted, padre, pues por su seguridad, porque estamos hablando que ahí, hasta ahí, hasta en el paraíso han matado a opositores. Ahí han aparecido opositores de pronto muertos por cualquier razón, pero yo estoy seguro que hasta ahí ha llegado la mano negra del Frente Sandinista, que no tiene ningún problema en matar gente, lo ha demostrado todo el tiempo. ¿No tiene miedo, padre, por la cercanía con territorial? Porque, de nuevo, estamos hablando de personas que no tienen ningún escrúpulo. Bueno, yo me dedico simplemente a mi trabajo pastoral. Lo que tengo que decir lo digo. Tenemos redes sociales, tenemos una emisora, no podemos callarnos, tenemos que decir algo. Yo no puedo encerrarme en el hecho de que, pues es otro país, es la iglesia de otro país, allá ellos van a resolver, porque yo tengo claro una cosa, la iglesia no tiene fronteras ni aduanas. No, no, la iglesia no tiene fronteras ni aduanas. Somos el cuerpo de Cristo y no importa el idioma que hablemos, la cultura, el color de piel, la posición geográfica, somos la iglesia. Y en la iglesia, repito y no me canso de repetir, no hay fronteras, no hay aduanas, somos un solo pueblo. Ahora, ha hablado usted de callar y alzar la voz. Hasta ahora, hay un escandaloso silencio de parte de la Conferencia Espiscopal de Nicaragua. Y yo me quedo sorprendido porque 24 horas después de que han presentado a Monseñor Álvarez sin sotana, sin solideo, sin pectoral, mostrándolo como un hombre más sentado en el banquillo de los acusados por supuestos delitos, todavía no tenemos un pronunciamiento ni del Cardenal Brenes, ni de la Conferencia Espiscopal, ni del Papa Francisco. ¿Cómo valora usted este silencio, Monseñor Canales? Porque a mí me suena escandaloso y voy a decirlo, perdón, me disculpa por ser tan directo, pero me suena escandaloso y hasta vergonzoso, pero quiero escucharlo a usted. Bueno, yo sostengo lo siguiente, una cosa es estar en el incendio y otra cosa es estar fuera del incendio. Yo respeto la forma en que lleva la crisis la Conferencia Episcopal de Nicaragua, respeto la actitud de mis hermanos los obispos allá, ellos están en el incendio. Yo estoy fuera del incendio y en ese sentido pues es muy diferente, muy diferente porque estoy en un país en Honduras donde usted puede con un micrófono en el Parque Central de Dan Lí decir lo que quiera decir contra la presidenta que tenemos, usted se va a su casa y no lo va a seguir ninguna motorizada, ninguna patrulla de policía, no le van a hacer llamadas, no van a venir al día siguiente a cuestionarlo, a interrogarlo. Mira, en Honduras todavía tenemos ese ambiente, lo repito, ¿verdad? Usted va al Parque Central de Dan Lí con un micrófono y un parlante y puede hablar todo lo que quiera contra el gobierno actual del país. Usted se va para su casa y tranquilo, no lo va a seguir ninguna motorizada, ninguna patrulla, no lo va a seguir, no lo van a ir a interrogar. Entonces, yo estoy en una posición muy diferente a la que están teniendo los obispos allá en Nicaragua que repito y no me salgo de la simbología, ¿no? Ellos están allá en el incendio, los demás, pues, estamos fuera y no es lo mismo, no es lo mismo. Y lo entiendo y no lo niego, pero quiero recordarle también, Monseñor Canales, con todo respeto, que el Cardenal Miguel Ubando y Bravo estaba también en el incendio y en ese entonces estábamos en una guerra, y se les paraba con toda la fuerza para decirles lo que tenían que decirles, no solamente en la conferencia episcopal de Nicaragua, pero él a la cabeza. ¿Qué pasó con él al final? No lo hablemos en esta entrevista porque no es ese el tema, pero si me habla de incendio y estar dentro del incendio, en los años 80 la situación era peor de la que vivimos hoy en Nicaragua en el sentido de que había armas de dos lados, bando contra bando y ahí la vida no valía absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia entre aquel Cardenal, el que tenemos hoy, entre aquella conferencia episcopal y la que tenemos hoy con el mismo incendio? Son dos contextos diferentes como decía usted cuando comparaba lo que ocurría con la guerra civil de Nicaragua en aquel momento de El Salvador y de Guatemala. Pero insisto, yo confío en el buen juicio, se está hablando de diálogos, de diplomacia y bueno, pues hay que dar un compás de espera y una carta de confianza de que pueda haber buenos resultados de esta forma en que la conferencia episcopal de Nicaragua está tratando de llevar el asunto. En ese sentido, pues doy una carta de confianza para que en la forma en que ellos están llevando la crisis puedan haber buenos resultados. Monseñor, el silencio del Papa hasta ahora. Yo comentaba hace unos minutos atrás que en los tweets de esta mañana y durante el día yo esperaba ver algún pronunciamiento del Papa Francisco sobre este tema pero me he quedado todavía esperando no ha ocurrido eso. Ese silencio también ¿cómo lo valora? El Papa es el padre espiritual de 1.500 millones de católicos en todo el mundo aproximadamente. El Papa tiene que ver problemas que llegan de África, de Asia. También hay obispos que están siendo hostigados en otras partes del mundo por diferentes razones. entonces pues igual yo pienso que el Papa pues confío yo en que está en esa posición dejándose conducir por el Espíritu Santo y más tarde o más temprano pues va a haber unos resultados positivos de todo esto que ellos están tratando de sacar adelante esta crisis en Nicaragua. En la portada del programa gracias Monseñor y discúlpeme por ser de pronto porque la gente dice sos un irrespetuoso con Monseñor Canales y yo pues prefiero pedir disculpas y no quedarme con mi pregunta pues eso yo eso eso así soy así que le pido le pido disculpas si esto lo lo saco un poco de de balance como decimos en relación a porque es incómodo yo lo entiendo pues usted también es un pastor y tiene que respetar también a sus a sus pares verdad y en una situación tan compleja como esta lo entiendo perfectamente pero tengo que preguntarle ahora ¿cómo detener esto? Luis Luis discúlpame discúlpame mira yo hago lo mío lo hago con mucho cariño yo nunca pensé que iba yo yo soy mucho de soy muy centroamericanista ¿no? pero nunca pensé que iba a tenerle tanto cariño a Nicaragua y a los nicaragüenses como me está pasando ahora gracias entonces hago lo mío hago lo mío lo hago con mucho amor la gente pues aquí también me apoya en el departamento en la diócesis y prefiero prefiero hacer lo que me toca y que cada uno pues haga también lo que lo que considere conveniente ¿verdad? no quiero frenarme por ninguna otra actitud y continuaré continuaré porque yo tengo este carácter que yo creo que me parezco mucho a a monseñor Rolando yo creo que si yo estuviera en Nicaragua yo creo que estaría en la misma situación de él lo digo así tranquilamente y yo no dudo que eso ocurriría por la manera que usted habla se nota que es una persona que le gusta irse de frente con la verdad le duela a quien le duela le gusta a quien le guste sí o no pero como usted me está dando un poquito más de espacio entonces le voy a le voy a dar le voy a hacer una pregunta más en el mismo sentido de lo que estaba antes usted dice hay un diálogo ¿verdad? o se ha hablado de un diálogo no se sabe si ese diálogo comenzó si no comenzó si se lleva como decimos en el buen nicaragüense creo que Honduras también por de bajera calladito para ver si se logra algo algún acuerdo que logre culminar esta persecución brutal en contra de la iglesia eso es lo que hemos escuchado de la palabra del Papa hemos escuchado también del Cardenal Brenes pero también el Papa Francisco ha dicho que con el diablo no se dialoga y déjenme decir Monseñor Ortega y Murillo son embajadores del diablo en la tierra yo así lo veo pues no veo ese par de ese par de almas oscuras no las veo más cerca de Dios las veo cerca del diablo como servidores del diablo se puede dialogar con personas de ese calibre que no tienen ningún escrúpulo ni respeto bueno difícil para mí porque nunca nunca he conocido personalmente a estas dos personas si muy disgustado cada día me entero más de sus actitudes realmente realmente a mí lo que me duele es que pensábamos que en América Latina esto ya lo habíamos superado o sea yo lo expreso en diferentes foros en los que me toca hablar digo a mí lo de Nicaragua es que me me llega en el alma pues me llega en el alma y lo siento como que como que yo soy nicaragüense en ese sentido en que creíamos que estas situaciones ya eran superadas nosotros creíamos que en América Latina aquella dictadura de los 50 aquella dictadura de los 60 que oprimieron en Sudamérica que oprimieron en Centroamérica que incluso en México donde existió lo que llaman la dictadura perfecta ¿no? nosotros yo soy de los que creía creía ingenuamente que que ya todo eso América Latina lo había superado pero cuando yo miro lo que está pasando en Nicaragua digo Dios Dios Santo hemos retrocedido a los años 50 con Nicaragua porque es parte de América Latina entonces me duele me duele en ese sentido porque soy latinoamericano soy centroamericano y y el retroceso que pueda tener alguno de nosotros es como propio entonces ese es el gran dolor que llevo con respecto de Nicaragua que situaciones que pensábamos superadas dictaduras que pensábamos que eran de la de la historia de 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 Latinoamérica estamos en el 2022 como en los años 50 eso me da profunda tristeza como centroamericano los nuevos Herodes como usted los calificó en su cuenta de Facebook han decidido llevar a Monseñor Álvarez a la situación más vergonzosa que puede tener un ciudadano común pero que se enaltece cuando se trata de un obispo que por la verdad está ahí hay que hacer la diferencia entre una cosa y otra pero previo a esto la condición era si no quiere la cárcel que se vaya y en Nicaragua tenemos a Monseñor Silvio José Váez acá en Miami igual está el padre el padre Duil Román y otros sacerdotes nicaragüenses que se han visto obligados a irse del país el padre Uriel Vallejo está ahora supuestamente circulado por Interpol en Interpol para ser capturado en cualquier lugar por ser autor del supuesto delito que le achacan a Monseñor Álvarez esto de ponerle condiciones a un obispo a un cura a un sacerdote si quiere estar libre váyase del país ¿qué significa desde la perspectiva cristiana qué significa desde la perspectiva de decir las cosas a la luz del evangelio de no callar la injusticia y más bien denunciar las violaciones a las leyes a los derechos humanos y las libertades Monseñor Canales mire el presidente ilegal que tienen en Nicaragua lo dijo en un discurso si es que más franco no pudo ser dijo esta frase que por cierto se nota se nota que es una persona de baja cultura y de baja educación eso es muy notable por ejemplo cuando dijo aquella palabrota contra los los opositores mire eso causó revuelo en Europa y en todo el mundo porque los dictadores al menos al menos muchos de ellos frente al público pues tuvieron comportamientos que querían agradar pero cuando este señor se refirió con una tremenda palabrota con respecto de los disidentes que estaban presos pues mostró ¿verdad? mostró que es una persona de una cultura muy bajita ¿no? entonces eso pero este señor dijo la vez pasada y fue franco vaya le doy crédito en ese sentido dijo así tratando de perros a los opositores dijo el que quiera ladrar que vaya a ladrar afuera sé que lo dijo el que quiera ladrar que vaya a ladrar afuera o sea el sistema es en Nicaragua dentro de Nicaragua no pueden haber voces disidentes no pueden en el sistema que ellos pretenden instaurar que no lo han logrado porque siempre está ellos saben que que hay hervor en la población y todo ¿no? entonces dice no 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 esté en el marco del sistema que quieren instaurar voces disidentes por eso él lo dijo tranquilamente en un discurso no hace mucho el que quiera ladrar dijo que vaya a ladrar afuera afuera no nos importa lo que ellos no quieren es voces disidentes dentro entonces yo conociendo a 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 y el carácter que tiene recuerdo por ejemplo mi última vez la última vez que lo vi almorzamos juntos en el obispado de de matagalpa yo cuando vi el edificio y como estaba siendo cercado inmediatamente me venían a a mi mente a mi corazón ¿no? el momento fraterno en el que lo visité almorzamos platicamos sobre intercambios de de sacerdotes en alguna época para que nicaragüenses vinieran de misioneros a honduras y así ¿no? entonces conociendo su carácter él él no acepta la salida de que quiere el régimen darle gusto al hecho de que no quieren voces disidentes dentro entonces por eso no sé vieron ayer en las redes yo justamente lo califique como un valiente valiente monseñor Rolando Álvarez con la valentía de Cristo puse en el tribunal espurio de Poncio Pilato así titulé ayer inmediatamente que me di cuenta y para y para finalizar monseñor Canales y le agradezco este tiempo que nos ha regalado de su agenda este miércoles Ortega y Murillo como usted dice pretenden imponer el silencio en Nicaragua en los opositores en los disidentes pero también el silencio en los púlpitos no quieren no quieren que los sacerdotes que los curas ni que nadie ni los obispos hablen de la situación de violación de derechos humanos de aplastamiento de libertades de ilegalidades de corrupción que hay en Nicaragua que hacer frente a esa disposición de imponer ese silencio en los púlpitos que se puede hacer para que eso no que eso no ocurra porque es la última como decía monseñor Silvio José Báez en una de sus últimas humilías no permitamos que nos quiten la última de las libertades que es la libertad de creer la libertad de creer que se puede hacer monseñor Canales para que esa libertad no sea aplastada como el resto de libertades que han sido trituradas en Nicaragua mire Nicaragua es uno de los países más religiosos de América Central yo confío que esas raíces cristianas que tiene el nicaragüense superen estas actitudes hostiles la iglesia tiene dos mil años y en dos mil años nos ha nos ha tocado navegar por aguas mansas donde todo la nave va tranquilamente pero tarde o temprano la iglesia ha enfrentado grandes huracanes no es el primer huracán pero lo que sí hemos la historia nos ha nos ha dicho es que siempre la iglesia salió fortalecida después de haber sido sacudida oprimida castigada la iglesia en estos lugares quedó más fortalecida que incluso antes de la crisis entonces yo soy un fiel convencido de que la iglesia nicaragüense va a salir más fortalecida de esto que como estaba antes de esta experiencia dura que le está tocando vivir amén que así sea estimado monseñor José Antonio Canales gracias por habernos acompañado ha sido para mí una experiencia muy grata intercambiar con usted por primera vez conocerlo cara a cara como decimos lo he leído y lo he visto en sus redes y en entrevistas que ha brindado también a otros medios en su país a través de un mensaje que manda por su por su plataforma pero hasta ahora me ha tocado el honor de poder intercambiar le agradezco muchísimo que nos haya dado este espacio y le dejo unos segunditos para su mensaje final sus conclusiones para el pueblo de Nicaragua un mensaje para el pueblo de Nicaragua que también le dice gracias por estar con nosotros bueno que le lleven el alma que estamos viviendo esta experiencia y nosotros aquí tan cercanos geográficamente pero también más profundamente desde la fe que desde aquí pues no me voy a callar en que cuando tenga que decir algo lo voy a decir y que pues me tengan como su hermano como su amigo pero sobre todo como como un centroamericano más que vive esta experiencia como propia y un gran abrazo fraterno para todos los nicaragüenses dentro y fuera del país abrazo para usted también de parte nuestra de nuestro equipo y del pueblo de Nicaragua que le aprecia abrazos cuídese que gusto igual monseñor jose antonio canales obispo de danlí allá en honduras el triunfo que bien intercambiar con él que bien hacerle las preguntas que son difíciles complicadas y respetuosas para algunos pero que hay que hacerla y que bien que él tiene esa disposición verdad de abordar un tema tan espinoso como este porque se trata de de silencios atronadores vergonzosos de complicidad dirán algunos hasta ahora que agravan más bien la situación de soledad de aislamiento y abandono del obispo Álvarez de Monseñor Rolando Álvarez de los sacerdotes que lo acompañaban en la curia episcopal de Matagalpa y de los sacerdotes y curas en general de Nicaragua el abandono es palpable el miedo es real porque las acciones también son reales y la disposición de la dictadura de imponer el silencio a toda costa está ahí frente a nosotros y lo que nos toca es denunciarlo lo que nos toca es alzar la voz de donde estemos y a como podamos y este tipo de intercambios nos hacen también llenarnos de mucha fe porque fíjense ustedes lo que decía el obispo Canales en su mensaje cuando le pregunté casualmente que hacer frente a ellos es que la iglesia de las crisis que ha tenido en su historia sale fortalecida y yo le agrego algo que él no dijo pero yo se lo agrego y ha visto pasar delante de sus ojos el cadáver de sus enemigos así es así es el señor el padre Román lo dice en su tweet siempre ha visto pasar el cadáver de sus verdugos y así lo dice la canción también de Son de Abril vamos con las caricaturas de este miércoles arrancamos con la de Caco hoy nos presentó esta y aparece el obispo de Matagalpa y el pasaje del Salmo 23 4 que dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento y aparece el señor Álvarez en la sombra se ve acompañado por Jesucristo esa es la caricatura de Caco de hoy miércoles vamos con Manuel Guillén hoy nos ha regalado esta y aparece la chamuca como le dice Manuel a la patibularia a las cinco bollos dándole un martillazo más en los clavos que le pusieron en los pies a Jesucristo en la cruz en el madero se lee iglesia católica y la sangre que brota de los pies cae sobre sobre la sotana verdad de el episcopado nicaragüense y la sangre tiene encima el nombre de Monseñor Rolando Álvarez impresionante esta caricatura porque refleja mucha mucha verdad y cerramos con la caricatura de Pedro Javier Molina hoy estos fueron sus trazos la ruleta Nica y está el nicaragüense apuntado por dos pistolas por un lado los carteles mexicanos y por el otro lado el cartel del Carmen la ruleta Nica que terrible realidad la que nos toca vivir señoras y señores bien hemos llegado al final del programa amigos televidentes y oyentes mañana podemos intercambiar jueves de redes super chat y llamadas telefónicas espero que podamos comunicarnos que mañana tengamos los teléfonos aptos para que ustedes escuchen para escucharlos para intercambiar para también tener al alcance sus opiniones sus comentarios sus puntos de vista y recuerde que el viernes se enfoca con Luis Galeano esa mesa virtual que semana a semana presentamos delante de ustedes para hablar discutir e intercambiar también sobre los temas que han hecho noticias durante la semana gracias por habernos acompañado les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos son diablo san óscar arnulfo romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de cristo y la eucaristía poder oficial yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con dos San Oscar Ardolfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedir tu consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar el peredro y en su celda la patria Gracias por ver el video.